Bueno, mis amigos, la promesa dice que es deuda y luego la deuda se paga, así es que le vamos a hacer la entrevista aquí a una señora que tiene mucho que ver con mucha gente que anda aquí en la Mixtequilla. Vamos a ver su nombre, por favor. María Isabel Ferrer Vélez, tan conocida como Marita. Bueno, la señora ya muy conocida aquí en Formayer y sobre todo en la Mixtequilla. ¿Cuántos años tiene usted que anda por aquí, por Formayer viviendo? Bueno, aquí en este país yo tengo aproximadamente 27 años. ¿Familiares? No me equivoco que... ¿27 años? Como 27 años ya quedó. ¿Familiares que tiene aquí, tanto de familia que tiene aquí en Formayer? Aquí en Formayer tengo dos hermanos. Bueno, ya nada más quedo yo y ahorita se acaba de ir Chipi. Ajá. Éramos tres los que estábamos aquí, pero ya se fue él para allá y nada más estamos Carlos y yo. Con un negocio propio que decía que usted se ha bajado para tener lo que tiene en esos momentos. Sí. Mucho tiempo, sí. ¿Sola usted o tiene empleados aquí? Bueno, tengo una empleada que solamente viene a echarme las manos los fines de semana, que es un poquito más ocupado, pero de ahí me la tiro sola. ¿Extraña un poco la terruña, la Mixtequilla? Claro que sí, muchísimo. Mucho. Mucho. Muchísimo. ¿De gente que conoce a usted de la Mixtequilla, que tiene contacto, a quién le puede mandar salud a esa gente? ¿De allá de la Mixtequilla? De la Mixtequilla. No, no, a todo el mundo. O sea... ¿Quién no conoce a...? ¿Quién no me conoce a mí, Valle? Me conoce mucha gente. ¿Pero alguien en especial de allá de la Mixtequilla? Bueno, especialmente mis hermanos que están allá, que todavía tengo unos hermanos allá. Eh... Mis vecinos. ¿De qué barrio es? Yo soy de la colonia principal. ¿Así se llama? No, la colonia principal se llama mi barrio. ¿La colonia principal? Porque allá es el barrio de la Mixtequilla, ¿no? Sí. Está... Casi pega con el barrio de la Uva. Ah, barrio de la Huaca, barrio del Bobo... Sí. Yo estoy a la entrada, hermano. Por eso se llama colonia principal porque estamos en la entrada. ¿Entrando? Después de la Miguel Alemán. Ah, entrando por... Atrás de la Miguel Alemán. Por la calle principal que es la Miguel Alemán. Sí. Cuando hay carnavales y todo eso, ¿qué sientes el ver por radio web que hemos estado transmitiendo el carnaval? Hombre, yo siento unas ganas de estar por allá. Bueno. Siento muchas ganas de ir, pero lamentablemente no puede uno hacer eso porque no puede uno ir y venir, ¿eh? Sí. Pues vea, a nosotros nos da mucho gusto estar aquí en su negocio y sobre todo, pues con un personaje de la Mixtequilla, como hay muchos personajes de la Mixtequilla que a veces, pues la gente no se entera qué es lo que ha hecho esta gente, ¿no? Sí. Y usted ha hecho mucho por la gente de la Mixtequilla que actualmente está acá en Estados Unidos. Sí. Pues... Muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones. Hay personas que me hablan a veces y yo no me dicen. Y yo me les quedo mirando y yo te conozco y dicen, ¿cómo no me vas a conocer? Pero ya no me acuerdo de tanta gente que... Que apoyaba, apoyó, ¿verdad? Exacto. Pues de verdad que a nosotros nos da mucho gusto. Algo que le quieras decir a la gente de allá de la Mixtequilla que va a salir en Radio Web esta entrevista. Pues que me da mucho gusto que haya personas que vengan aquí y que entrevisten a uno y de ver cómo está mi pueblo, porque mi pueblo está... Yo lo miro, cada vez que yo miro videos que suben, cada día yo lo miro más bonito, más precioso, porque en verdad ha cambiado bastante. De como yo lo dejé cuando yo me vine, totalmente diferente. O sea, ya tiene buen rato. Si. O treinta años, ¿no? Si. Si, casi... Bueno, veintisiete. Pero ha cambiado mucho, me da mucho gusto. Eh... Me da gusto de saber que la gente sigue trabajando, sigue esforzándose. Y adelante, que siguen saliendo adelante, me... Algo que quieras decir también a la gente, a darle el consejo a la gente de la Mixtequilla que piensan que el venir aquí a Estados Unidos es andar recogiendo el dinero a carrer de viadas. Bueno... Trabajan mucho ustedes en Estados Unidos. Sí, muchísimo. Aparte del trabajo, es como... como una vida diferente. ¿Por qué? Porque... Para empezar, estar en un país que no es el tuyo, y... y te... 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 te duele que hay muchas cosas que quisieras hacer y no puedes hacerlas. Te duele en el alma eso, que... que uno quisiera en verdad hacer tantas cosas. Pero... hay veces que uno aquí en este país no puede uno. Pero... todo el que... el que... dijera va a haber hecho, logra lo que se propone. Pues, muchas gracias Rafael. Muchísimas felicidades porque de veras que es una mujer emprendedora aquí en Formayer y que... eh... hemos estado platicando con gente de la Mixtequilla y hablan maravilla de usted. De verdad. Así hablan muy bien de usted. Y... entonces me da mucho gusto. Yo tengo mucha gente aquí que me conoce mucho. Y me estima en verdad bastante. Y me... y me da gusto. Y me da gusto de... de saber que... que soy una persona... apreciada y querida de... de parte de... de gente de mi pueblo. Si nos puedes decir de... sobre todo eso que... que hay aquí en el... en la... en el lugar. Que es lo que... ofrece al público. Bueno aquí... vendemos helados. Vendemos paletas. Aguas frescas. vendemos... vendemos... licuados... eh... chicharrones. ¿Y algo de por allá del... del pueblo también lo hacen? Hacemos unas tortas muy buenas. Hacemos unas tortas muy buenas. Unas tortas muy ricas. Hacemos también. Hacemos bolobanes. Hacemos hojaldras. Pues que bueno. Elotes. Esquites. Por lo que aprendimos allá en el... en el pueblo de Uno. Lo importante es que no... no pierde esas raíces. Exactamente. Pues de verdad. Nos dio mucho gusto. Y gracias por... por esa entrevista que la vamos a... a reproducir en Radio Web Miss Tequilla. No. Gracias a ustedes por venir y hacer... hacerme notar en este... Este medio. En este medio, sí. Y yo le mando muchos saludos a toda la gente de mi pueblo. Que desde aquí en el fondo de mi corazón. Los quiero a todos y los aprecio a todos. Y que... primeramente Dios, algún día voy a ir para allá. Que tengo muchas ganas de ir, pero... Uno de estos días les voy a caer por ahí. Por allá. Bueno. Muchísimas gracias. De nada, sí.